Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a la isla Dinky, estamos aquí en este The Dig de LucasArts. Como ya sabéis en el último episodio hemos conseguido conectar este último puente de luz, ya tenemos conectada toda la isla. Y bueno, hemos encontrado una máquina que la verdad es que le falta una pieza y no sabemos dónde puede estar. Vamos a hablar con Maggie, a preguntarle por esa máquina. Tenemos que probar y encender la máquina del inventor. Es la única forma de saber lo que pasa. ¿Qué hacemos? Buscamos por todas estas islas una pieza que ni siquiera sabemos cómo es. ¿Dónde están ahora todas esas pistas tan útiles? Las pistas eran sobre cosas que deliberadamente escondieron para protegerlas. Pero falta esta pieza, ¿y si fue robada? ¿O se oxidó y desapareció? Entonces todo esto no serviría para nada. Boston, hay alguien que sabe para qué sirve la pieza y quizá hasta sepa dónde está. Bueno, yo no lo sé. No estaba hablando de ti. Menudo flipado chavales, Boston. Estaba hablando de alguien que fue encerrado dentro de la pirámide de cristal. Bueno, pues vamos a ir a preguntarle al creador, al inventor. A ese ser que encontramos aquí en la tumba. Vamos a entrar hacia la crista a verle. Usamos la barra grabada de nuevo. Y un cristal de vida para resucitarle. De nuevo despierta. Habla. Vamos a preguntarle por esta máquina. La máquina de tu laboratorio, ¿para qué sirve? Cuando todas las luces brillen, se abrirá el ojo. ¿El ojo? ¿Es el cristal donde van a parar todos los puentes de luz? ¿La máquina generó este ojo? El ojo ve en el tiempo y en el espacio. Y donde el ojo ve, la mente puede volar. ¿Fue este ojo la puerta al lugar donde se marchó toda tu gente? Una puerta que sólo se puede cruzar en una dirección. Eso no lo sabes. Si alguien estuviera lo suficientemente atado a la realidad... ¿Crees que eres más fuerte que toda mi gente? Incluso ellos. La raza más fuerte jamás conocida. No pudieron resistir la tentación. Si traemos de vuelta a tu gente, ¿nos construirían una nave que nos llevara a la Tierra? Es nuestra única oportunidad. A lo mejor fallamos, pero tienes que dejarnos intentarlo. ¿Cómo te crees más fuerte e inteligente que mi gente? Te dejaré probar el fruto de tu orgullo. Si sabes cómo preguntarlo, te diré dónde está la pieza que escondí. Pero te costará más de lo que nunca te hayas imaginado. Bueno, qué miedito, ¿eh? Vamos a preguntarle por la pieza. Por favor, no juegues más con nosotros. ¿Dónde está la pieza que falta? No podéis entender lo que os pasaría si activarais el ojo. No os podéis permitir pagar lo que os costaría. Vamos a preguntárselo otra vez. Vale, ya nos has advertido. Y ahora, ¿dónde está la pieza? Vete al mapa con este mensaje y mira lo que te muestra. Bueno, y nos entrega una nueva barra. Vamos a decirle que gracias y vamos a cogerla. Ayudaros a vosotros mismos abandonando vuestro plan. Nunca mires dentro del ojo imposible. No tienes la fuerza suficiente para volver desde ese lugar. Nos sigue advirtiendo de que nos va a suceder algo malísimo. Vamos a coger esta barra y vamos a ir al mapa. Vamos rápidamente. Ahí veis ese escenario impresionante. Vamos al mapa. Vamos a mirar este nuevo grabado que nos han entregado, que es este azulito. Y vamos a introducirlo aquí, la combinación. A ver qué nos dice. Ahí está. Vamos a ver qué aparece. Y bueno, vemos que es como una playa. Se ve muy mal, pero bueno. Es un lugar que no os he enseñado. Así que ahí es donde estaba la pieza. Suponiendo que nos diera el código correcto. No hemos estado aún ahí. Porque la verdad es que no me interesaba tampoco llevaros hasta ahí. Está aquí donde el mapa, de hecho. Donde fuimos al lado de la catarata con Boston para salvar a Maggie de ese bicharraco. Vamos a bajar por aquí abajo. Entramos en esta puerta y como veis estuvimos en la cascada, pero no habíamos estado en esta playa. Vamos hacia la playa. Y como veis está aquí la pieza del ojo. Vamos a interactuar con ella. Me gustaría saber qué pasaría si vuelvo a colocar esta pieza en su sitio. Pues lo vas a saber pronto, Boston, porque vamos para allá. Ya tenemos esta pieza que nos faltaba. Para poder utilizar la máquina. Vamos hacia la torre de la catedral. A través de estos puentes de luz. Y vamos a bajar para abajo. Al laboratorio. Ahí vemos cómo bajan nuestros personajes. Vamos hacia los mandos a introducir esta pieza que nos falta. Pero como vemos aparece Brink. Con un color muy extraño. Vamos a ver qué coño quiere ahora. Y bueno, ya viene de volcador profesional. Nos quiere volcar. Venga Brink. ¿Cuántos cristales puede necesitar un solo hombre? Idiotas. No son para mí. Los necesito para mi máquina. Para la ciencia. La investigación. Dámelos. ¿Qué máquina? ¿Pero qué dices? No pienso seguir hablando. No dejaré que nadie interfiera entre el mayor descubrimiento científico de la historia y yo. Brink, tan solo me quedan estos cristales. Pero no me importaría compartir algunos de ellos si quieres. ¡Todos! Joder, macho. Que nos hacen falta dos. No, tú no compartiste los tuyos. ¡Yo los recogí! Y menos mal que no te resististe. Te habría matado por ellos. Menudo flipado, chaval. Lo habrías intentado. Vosotros dos no seréis más que un pie de página en los anales de mis descubrimientos. No habrá estropeado la pieza de la máquina, ¿verdad? Bueno, vemos que ha perdido completamente la cabeza. Vamos a tener que ir a hablar con él. Porque necesitábamos esos dos cristales de luz. Ya teníamos prácticamente hecho todo. Y una vez más, ha vuelto a llegar un contratiempo. Así que vamos a ir a hablar con él. Donde estaba, con esa chatarra. ¡Vete de aquí! Como veis, sigue todo borde. No dejaré que rompas mi máquina de cristales de vida. No queremos romper nada. Y bueno, vemos que ha creado ahí una máquina de cristales de vida. Sí. Ríete si quieres. He estudiado todas las inscripciones. Maggie no es la única que sabe descifrar extrañas lenguas. He seguido los planos que encontré. Pero sigue faltando algo. Y sin eso la máquina no funcionará. Así que si crees que puedes robarme los cristales de vida otra vez, comandante Lowe, piénsatelo. Primero te mataré. Y créeme, nadie podrá resucitarte. Bueno, bueno, bueno. Qué flipado, ¿eh? Hasta ahora tú me has robado dos veces y yo a ti solo una vez. Es decir, que sigues ganándome por una. No bromees conmigo. No bromees con él, Boston. Bueno, estamos aquí. Vamos a echar un vistazo a su máquina. Porque dice que es una máquina para crear cristales. Está togorde. Posiblemente no puedas entender lo que estoy haciendo aquí. No voy a permitir que me distraigas de mis investigaciones. Y bueno, vamos a hablar con Brink. Brink. Y vamos a comentarle acerca de la pieza del ojo. No sé dónde está la pieza que falta. Porque decía que le faltaba una pieza para que funcionara. ¿Y tú qué sabes de todo esto? No eres un científico. Solo un presuntuoso soldadito de plomo. Creo que es la misma pieza que necesitaba el generador del ojo. Creo que aquí está la clave de toda esta tecnología. El inventor alienígena la escondió porque sin ella, ninguna de las máquinas que él considera peligrosas puede funcionar. ¿Por qué iba a pensar el creador de los cristales de vida que estos son peligrosos? Bueno, con verte a ti se demuestra. Porque estos cristales te hacen sentir tan bien que se adueñan de tu vida. Lo único que te importa es conseguir más. Dijo que fue el segundo peor error que cometió. ¿Y cuál fue su primer gran error? El ojo. Así que Maggie, ¿tú seguís diciendo que estoy loco? ¿Y vosotros estáis pensando en cometer un error aún peor? Te propongo un trato, Brink. Sí, claro. Como el de antes. Yo cumplo mi parte, pero tú no. No he faltado a mi palabra. Solo quería hablarlo contigo primero. No hago tratos con mentirosos y ladrones. Brink, para que tu máquina funcione necesitas lo que yo tengo. Si funciona, tendrás todos los cristales de vida que quieras, ¿verdad? Podrías compartirlos con nosotros y no te costaría nada, ¿verdad? Si tienes la pieza que falta, sí. Este es mi trato. Tu máquina, mi pieza. Y al 50% con los cristales de vida. Sé que piensas engañarme. No nos acercaremos a la máquina mientras esté funcionando. Tú repartirás los cristales. ¿Y quién impedirá que me los quede todos si quiero? Porque estoy entrenado como un militar, Brink. Y si decidiera pelear contigo, no importa lo fuerte y sano que estés. Perderías. Y entonces me los llevaría todos. ¿Lo entiendes? Trae la pieza que falta y ponla en mi máquina. Hasta con los mentirosos y ladrones se pueden hacer tratos. Pero te mantendré vigilado. La mitad de los cristales de vida, Brink. Recuerda. No me asustas, mono calvo. Bueno, pues parece que hemos hecho un trato para conseguir esos dos cristales de vida que necesitamos. Y bueno, vamos a continuar con esa parte en el próximo episodio porque ya no nos da más tiempo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle like, compartirlo por las redes sociales y con los amigos. Comentar lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis. Un saludo a Isla Dinky, amigos. Adiós. Chao. Gracias por ver el canal. Fin ¡Sinema!